José Sánchez Solís, de 61 años, perdió la vida durante la tarde del domingo, luego de impactar el vehículo en el que viajaba contra un poste del tendido eléctrico en las Mercedes de Cajón sobre la Interamericana Sur. Las imágenes dejan en evidencia lo fuerte del impacto. El lado del conductor fue el que llevó la peor parte. Algunos vecinos intentaron ayudar a Sánchez mientras llegó la cruz roja. El hombre fue trasladado de manera urgente al Hospital Escalante Pradilla, donde minutos después de las seis de la tarde falleció. Se nos despacha a atender una colisión de un vehículo contra un objeto fijo. En el lugar se estabiliza dos pacientes, uno en categoría roja que se traslada al Hospital Escalante Pradilla, en las Mercedes de Cajón. Las autoridades investigan las razones por las cuales el pick-up se fue contra el poste. Sánchez dejó dos hijas. Otra persona que también viajaba en el vehículo accidentado fue llevada al hospital en condición estable. Gracias. Gracias. Gracias.